Aquí, donde el océano Atlántico se abraza con el mar Mediterráneo, es donde se captura el mejor atún rojo del mundo, uno de los manjares más solicitados en la gastronomía de todo el planeta. Por eso, el Imperio Romano asentó en estas costas una de sus grandes factorías de salazón de atún, la ciudad de Baelo Claudia. En los siglos II y I a.C., aquí se desarrolló una industria artesanal de salazón de atún y de producción del preciado garum. En el Arco Atlántico, de aquí del Golfo de Cádiz, la pesquería del atún está muy vinculada a la almadraba desde los orígenes, época fenicio, púnica, siglo VII, VIII, VII a.C., hasta la actualidad. Y la almadraba ha contado con una continuidad histórica verdaderamente sorprendente. Además de la almadraba, el atún siempre se ha pescado también a través de aparejos de anzuelos. Acordel, bueno, distintos nombres, volantín, la línea de mano, es una pesca también muy espectacular. En los últimos años, una de las posibilidades de diversificar o de crear nuevas actividades que generen renta en estos lugares de costa donde hay pesca del atún es precisamente la actividad turística. Puede ser bien las visitas a la levantada de almadraba o bien acompañar a un buque de pesca mientras realiza su faena. Este fenómeno se denomina pescaturismo. Siempre está basado, el enfoque es siempre trasladar al espectador todos estos elementos de conocimiento, del arte, del elemento visual, que todos son cuestiones muy atractivas, desconocidas por parte de la gente de tierra adentro y por lo tanto tienen bastante atractivo. Gracias. 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 Gracias.